Bienvenidos al podcast Women Abroad. Yo soy Lisette Esquivel y este podcast es parte de la sección Women Who Spire, en el que conocerás historias y experiencias de mujeres exitosas de todo el mundo, quienes nos compartirán los secretos que nadie te cuenta. Cuando te mudas al extranjero. ¡Comenzamos! Pues bienvenidos a otro episodio más de Women Abroad. Mi nombre es Lisette Esquivel, editora global de Wellum.com, sección Women Who Spire, y hoy estoy muy feliz porque ya tenía mucho tiempo que tenía ganas de que hiciéramos un viaje virtual hacia un país fascinante, bueno, una ciudad particularmente Estambul, en Turquía, y lo vamos a hacer de la mano de una persona con un perfil súper fascinante. Su nombre es Gabriela Cano. Ella es comunicadora, especialista en medios para la justicia social, ya luego nos va a platicar de qué es eso, productora, directora, cantante y actriz, teniendo los foros de Televisa como un patio de recreo. Ella ingresó al mundo documental con la película Volviendo, una historia centrada en esclavitud sexual en América Latina. De 2012 a 2014 formó parte del proyecto ELOY, haciendo una cobertura de las soluciones que existen en diferentes continentes en cuanto al cuidado de los huérfanos. Desde el 2015 radica en Turquía, donde ha trabajado de cerca con refugiados, documentando sus historias e instruyéndoles para que ellos puedan usar su propia voz y contar las suyas. Gabriela, muy buenas tardes. Bienvenida a Women Abroad. Muchas gracias, Lissete. Estoy feliz de poder tener esta plática contigo. Pues aquí encantado. Oye, pues vamos a platicar. La típica pregunta que siempre te hacen en todas las entrevistas, pero la tengo que hacer. ¿Cómo siendo una mexicana, por qué te fuiste a Turquía? Cuéntanos tu historia. ¿Qué se debe a ese cambio tan drástico, ¿no? De continente, de cultura, de idioma, de todo? Sí, pero mira, como tú mencionaste ahorita, yo en Turquía estoy desde el 2015. Entonces tendría que platicarte un poquito atrás porque han sido pasos los que he seguido y de pronto voltear atrás y dices, ¿en qué momento estoy aquí? Ha sido un paso a la vez en decisiones que he ido tomando en mi vida con un propósito. Mira, yo empecé a hacer este trabajo porque yo quería hacer la diferencia. Y hacer la diferencia, en mi caso, comienza contando las historias de las personas que conozco. Y esta aventura comienza en 2012 cuando hago un curso de medios de comunicación para justicia social. Y como parte de mi entrenamiento, mi servicio lo fui a hacer a Ruanda y a Uganda. En Ruanda tuve la oportunidad de entrevistar a personas sobrevivientes del genocidio en Ruanda. Que, bueno, para mí era la primera vez. Yo sabía del genocidio. Yo había escuchado sobre el genocidio porque el genocidio justo empezó el día que yo cumplí 16 años, en 1994. Entonces me llamaba mucho la atención saber qué estaba haciendo alguien cuando yo estaba por empezar mis festejos de los 16 años, que alguien estuviera viviendo esta pesadilla del otro lado del mundo. Y tuve la oportunidad de platicar con muchas personas. Pero si puedo hablar de esa nación, algo que a mí me impactó y que se queda en mi corazón, es que yo aprendí el significado de resiliencia. Porque ellos, que eran dos tribus, los Hutus y los Tutsis, y los Hutus se propusieron exterminar a los Tutsis. Cuando termina este periodo, para no alargarnos porque hay muchos detalles en esto, pero cuando termina este periodo de esta matanza y se establece un nuevo gobierno, una de las cosas que este gobierno se propone es reconciliación y sanar. Entonces ellos todos los años, desde que esto finalizó, cada conmemoración de este evento, ellos hacen durante una semana juntas y reuniones para que la gente pueda seguir hablando de sus experiencias, en donde les dan consejería, donde los atienden terapeutas. Y el propósito de esto es estar claros, no vamos a negar lo que pasó, no podemos negar lo que pasó. Entonces tienen una frase que es, el genocidio sí pasó, nos duele, pero salimos adelante. Y mi primer encuentro con África, no fue esta África que todos tenemos como estereotipo de extrema pobreza, todos sucios, la hambruna extrema. Yo me topé en Ruanda, en un país muy ordenado, un país con gente muy educada, un país con esto, con esta alegría, después de haber pasado por esta atrocidad y un país que decidió salir adelante. Ese fue mi primera parada. Y la segunda parada fue Uganda. Y en Uganda, yo siempre he dicho, ahí se quedó a vivir mi corazón. Yo jamás voy a estar completa, porque parte de mi corazón se quedó ahí. Y específicamente, con los niños. Estuve trabajando con niños huérfanos, visitando algunos orfanatos, en donde, de hecho, yo empecé a trabajar con un orfanato sin saber que yo en el futuro iría alguna vez a Uganda. Yo empecé a trabajar para un orfanato, en donde hicimos un libro digital, en donde contamos la historia de los niños, estos niños de este orfanato que se llama Equisa, hicieron los dibujos, que después usaríamos para este libro digital. Y una vez que quedó terminado el libro, me tocó a mí estar en el momento en el que el libro se estrena, se lanza, y me toca conocer a cada uno de los personajes con los que estuve trabajando. Y este es un libro, perdón, este es un lugar en donde trabajan con niños con diferentes discapacidades. Y se hace también con la intención de promover la adopción de ellos. Después viajé al norte de Uganda, a una ciudad que se llama Masindi. Y es ahí en donde entendí lo que es la verdadera soledad y la vulnerabilidad de los niños. En Uganda, en este lugar, en Family Spirit, se llama, en Masindi, yo conecté mucho con uno de los niños. Se llama Ron. Y un día hicimos unos papalotes con ellos. Y entonces ellos jugaban y yo llevaba mi cámara y estaba haciendo videos. Y él corría enfrente de mí y luego se tropezó, se cayó y empezó a llorar. Y yo me quedé petrificada. Yo no sabía qué hacer, estaba atrás de la cámara. Y le digo, levántate, no pasa nada. Se levantó, se limpió las lagrimitas, se sacudió, se fue. Y ahí como un baldazo de agua. Dije, el niño pudo haber seguido llorando y llorando y llorando. Y nadie va a venir. Nadie va a venir. Si no lo rescatan, ¿qué es de estos niños? Cuando concluyo esta etapa de mi visita en África, regreso a Hawái, que es donde yo estaba estudiando este curso, para concluir. Y presenté un proyecto. Y mi proyecto era, ¿qué están haciendo en las diferentes partes del mundo en el cuidado de los huérfanos? Y esto es el proyecto Eloy, que es un proyecto parte de la Universidad de las Naciones de Hawái. Y así formamos un equipo de seis personas y empezamos a viajar. Entonces, este proyecto, por supuesto, fue un cambio de vida. Confrontarse con muchas cuestiones. Y de nuevo, entender la vulnerabilidad. La intención de este proyecto nunca fue nada más recalcar y poner el dedo en la herida. La problemática está. Los problemas es muy fácil encontrarlos. La cuestión es, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos apoyar? Y yo entendí que una manera de apoyar es precisamente contando las historias. Para poder generar empatía. Para que podamos estar todos atentos. Y sepamos qué es lo que pasa. Porque si lo ignoramos, pues no hacemos nada. Pues simplemente no sabemos que esto existe. Cuando yo concluyo mi participación en este proyecto, regreso a México. Y yo en Bélgica había tenido un encuentro con unos refugiados afganos que estaban allá. Y a mí me llamó mucho la atención lo que había hecho un sacerdote que abrió una catedral. Un sacerdote católico que abre esta catedral y convierte esta catedral en la casa de los refugiados afganos. Musulmanes. No comparten la misma fe. Exacto. No compartiendo la misma fe. Pero eso no importa. Porque cuando uno tiene la oportunidad de hacer lo correcto, hay que hacerlo. Y esto me quedó muy profundo en el corazón. Y regresando a México en una etapa que además yo necesitaba de descanso, de todo, en mi mente, en mi cuerpo. Seguí informándome más acerca de refugiados. Y hubo una conferencia que yo vi en TED Talk de la jefa de comunicación para refugiados de la ONU que se llama Melissa Fleming, en donde ella decía, es que a un refugiado no nada más debemos de suplirles de las necesidades básicas. Y esto lo transfiero a cualquier necesidad que existe en el mundo. No basta solamente con suplir las necesidades básicas. A un refugiado hay que ayudarlos a prosperar. Hay que hacer algo, no nada más decir, ay, aquí está tu sándwich, aquí está tu juguito. No, o sea, entonces yo me ponía a pensar, bueno, yo soy una persona en este momento ya independizada de la organización y de la universidad. En esos momentos es cuando ISIS, el Estado Islámico, empezó a sonar mucho más. Es cuando todos nos enteramos de lo que estaba pasando en Siria y en Irak. Y yo me acuerdo de ver una imagen de un helicóptero que estaba recogiendo iraquíes para sacarlos del país. Y como uno de los soldados estadounidenses dijo, ni uno más. Y esa cara de desesperación de los iraquíes que se quedaba, no me dejó dormir por días. Y en una de las madrugadas que yo digo aquí, son mis conversaciones con Dios, de verdad yo decía, pero es que yo qué puedo hacer. Yo qué voy a hacer, pero si puedo hacer algo, quiero hacerlo. Y yo también muchas veces pensé, bueno, pues es que para ir a ayudar, pues yo no soy doctora, yo no soy enfermera, yo no soy ingeniera. ¿Yo qué puedo hacer? Y de pronto vi lo que yo sé hacer es hablar. Lo que yo sé hacer es tomar fotos. Comunicar. Yo tengo cámara, comunicar. Y yo puedo enseñarle a hacer esto a otros. Y entonces dije, me voy para Irak. Y empiezo a organizar todo. Y yo sin decir nada, mi papá me habla un día y me dice, yo me imagino que tú estás ya planeando irte otra vez. Solo quiero pedirte un favor, no vayas a ir a Irak. Y yo, ¡oh! Y quise entender la sabiduría en esto. Estaba en un tiempo muy candente todo lo que estaba pasando en esa región. Y coincidió de inmediato, dije, está bien, pero me voy de todas maneras. Empiezo a investigar, sigo preparándome. Y coincide que un amigo chileno regresa de Erbil en Irak y hace escala aquí en Turquía. Y me llama de aquí de Turquía, de Estambul específicamente. Y me dice, Gaby, estoy con un grupo de héroes iraquíes que salieron de Irak, de Mosul, y quieren regresar para ellos documentar lo que está pasando allá. O sea, necesitan que alguien los entrene. ¿Te interesa? Sí. Y vine. Un mes después yo estaba aquí y contacté con estos iraquíes y estuve con ellos los primeros meses en los que yo estuve aquí en Estambul. Y como ellos estaban en calidad de refugiados, ellos habían pedido asilo a Australia y se los concedieron, entonces se fueron. Pero entonces yo entendí que esto era nada más como la luz del faro. Yo tenía que venir aquí. Yo tenía que estar aquí y yo tenía que conocer mucho más, antes de profundizar más, en culturas mucho más, o sea, en la cultura musulmana mucho más conservadora. Estambul es un buen punto de partida para poder conocer más sobre el islam y los musulmanes. Que, quiero decir, el ser musulmán no los hace terroristas. Esos son los radicales, que radicales conocemos en todo el mundo y cualquier tipo de radicalidad es fatal. Y es así como llegué a Turquía. Ándale, ya tienes seis años, ¿no? En Turquía. Seis años tengo ya. No, pues qué interesante tu historia, todo lo que nos cuentas. Y oye, cuando tú te mudaste recién allá a Estambul, ¿a qué estereotipos te enfrentaste por ser mexicana viviendo allá? ¿Buenos o malos, no? Fíjate que pasa algo muy curioso. Aquí nos adoran. Les causamos una alegría divina. Decir que somos de México, ¡ay! Bueno, muchos decían chicharito, chicharito. Otros hablaban de las telenovelas. Bueno, de las telenovelas, déjame decirte que una vez terminé en Ruanda, hablando con un keniano de Lucía Méndez y Verónica Castro. Sí, o sea... ¡Guau! O sea, famosísimas nuestras novelas en el mundo, ¿no? Televistas. Sí, como paréntesis. Pero aquí en Turquía, yo creo que más bien, yo vine con una mente completamente abierta. Y yo vine con muchas ganas de aprender. Entonces, lo primero que yo he entendido es que hay que escuchar, hay que observar, y hay que tratar de hacer las cosas con las que ellos se van a sentir cómodos. Honestamente, yo no me enfrenté en cuanto a la cultura o en cuanto al ser mexicana nada negativo. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Lo que yo aprendí es que Turquía es un país muy diverso en donde hay gente... Mira, Turquía y México se parecen en muchísimas cosas. Por ejemplo, si tú vas a lugares como la Ciudad de México, la gente es mucho más abierta, la gente es mucho más liberal, y es lo mismo que pasa aquí. Y si tú vas al centro de México, mientras más en el centro estás, la gente es más conservadora. Y es igual aquí. Tenemos, compartimos la frontera, nosotros con Estados Unidos, ellos con Europa. Nosotros estamos, ¿sabes? Con esta situación de migración que viene de sur a norte, aquí existe de oriente a occidente, y nos parecemos muchísimo en esto. Obviamente, las mujeres son, generalmente, y sobre todo las que son conservadoras, musulmanas, son más modestas, se cubren la cabeza, porque así lo dicta su religión. No es obligatorio. Aquí no es obligatorio. Turquía es una república, no es un estado islámico, y aquí hay libertad de credo. Cada quien puede creer en lo que ellos quieran, y pueden practicar la religión que ellos decidan. Aunque, la mayoría de los musulmanes, de los turcos, son, 98% de la población son musulmanes, ¿no? Sí es un gran porcentaje. Oye, Gaby, pero se cubren, haz de cuenta, no me acuerdo cómo se llaman los nombres, pero traen a Vaya, la otra cosa que va aquí, y la otra, ¿o cómo es la normalidad allá? O nada más la Vaya, que es la que... Ellos, ellas usan el hijab, el hijab que es como una mascada, sí, con la que se cubren la cabeza. Hay otras, pero esto pasa mucho más, sí, sí he visto que pasa aquí en Turquía, pero pasa mucho más en países árabes, que es cuando usan la burka, que es cuando van completamente de negro, y nada más les puedes ver los ojos, y algunas, bueno, ni los ojos se les pueden ver, pero te quiero contar algo bien bonito para hablarte de esto, de la urca y del hijab, como mujer. Una de las cosas en estas conversaciones, con Dios que te digo que yo tuve, fue, pues, una de las cosas que yo decía, es que además soy mujer, estoy sola, ¿qué puedo hacer? Mido unos 60, estoy chiquita y soy mujer. Y mira que yo crecí con una familia donde las mujeres son muy fuertes, donde las mujeres son trabajadoras, hechas para adelante, y aún así dentro de mí, había una duda, ¿de qué tanto puedo hacer? Porque soy mujer. Y pude, y entonces viajé a Israel, y estuve con unas mujeres, que están trabajando con mujeres beduinas, en el desierto del Negev. Ellas estaban buscando a alguien que les ayudara a hacer un video para ellas, y coincidió que yo estaba allá, un amigo nos contactó, hablamos, ¿quieres venir con los beduinos? Yo, feliz, claro que sí. Y fui a ver su trabajo. Y el trabajo de ellas, era simplemente ir, a visitar las casas, cafecito, té, galletitas, té más, té comemos, hablamos, y convivir, darles tiempo, escucharlas. Y uno de los días que yo estuve en el desierto, entramos a visitar a una de las mujeres, en donde ella no tenía permiso ni de salir, o sea, no tenía permiso de salir de su casa, ni para tender la ropa, ni para, o sea, nada. Ella vivía en una casa de cinco por cinco metros, y ahí se tenía que quedar siempre. No podía salir, no tenía permiso ella. No tenía permiso de salir. Usos y costumbres. Allá en Israel, eso fue en Israel, ¿no? Esto fue en Israel, pero te estoy hablando de beduinos árabes. Esto es dentro del grupo de los árabes en Israel y son beduinos que son nómadas egipcios que cuando vino la división de fronteras en esa región, les tocó estar en el lado de Israel. Y ese día yo me acuerdo que hablábamos y mis amigas estaba ahí la traductora y tal y tal y me dejaron después tomar fotos y una cosa hermosísima es que como mujeres nosotras las conocemos tal y como son. Cuando tú te sientas con ellas y ellas se quitan el hijab o se quitan la burka, son unas mujeres iguales que tú y que yo. Son mujeres que tienen las mismas inquietudes, que tenemos los mismos temas que chismeamos de las mismas cosas y yo estaba sentada con mi cámara después de que ellas me dejaron hacerles unas fotografías divinas que se las regalé y ahí también me cayó el 20 y ¡puf! En ese momento yo me di cuenta del poder de ser una mujer. ¡Qué tan poderoso es ser una mujer! Porque como mujeres en el mundo tenemos acceso a más de la mitad de la población. Ellas no pueden hablar con ningún hombre y yo puedo estar en su casa y yo puedo hablar con ellas y también puedo ser amiga de ellos si ellos quisieran. Pero ahí me di cuenta de cómo como mujeres tenemos unos accesos privilegiadísimos. Hay mucha injusticia en contra de nosotras. Hay muchas cosas por las que debemos de seguir luchando. Pero tenemos que valorar también lo que tenemos y tenemos que hacer lo mejor con eso que nos han dado además mujeres en el pasado que han luchado por tener lo que tenemos ahora. Y fue ahí donde yo entendí soy mujer y soy poderosísima en tenis en tacones en falda peinada despeinada como queramos cual sea nuestra personalidad hay tanto poder en ser mujer y de verdad además me es ahí es cuando más orgullosa me había sentido de serlo. Wow y hablando pues de la de la vestimenta entonces en Turquía o sea tú como como extranjera te puedes decir como quieras pero no hay alguna regla o algo o sea no no porque no si vas a otros lugares y te dicen que no andes tan escotada enseñando cositas o en la zona turística sí pero no o sea ahí en Estambul tú puedes andar como quieras en todas las zonas o si te tienes que cuidar. Pues mira como turista obviamente hay muchas cosas que son permisivas donde las pasan por alto pero como local ya sabes tú que dicen que a donde fueres y si eres lo que vieres no este entonces yo vivo en una zona por ejemplo Estambul cambias de barrio y cambias de país o sea si es muy contrastante a veces entre barrio y barrio como cambian las cosas donde yo vivo es una zona donde los turcos también son mucho más abiertos son mucho más relajados son medio hipsters sin embargo voy a trabajar mucho a lugares donde son mucho más conservadores entonces yo aquí si puedo tener una falda más corta digo tampoco es que yo me vista exuberante no es tampoco el caso pero si puedo andar con una falda más corta si puede estar con jeans entallados y ropa así pero cuando yo voy a trabajar yo prefiero llevar siempre ropa más conservadora ellas usan faldas ellas se tapan las piernas entonces yo prefiero taparme las piernas el uso del hijab para nadie es obligatorio solamente si queremos entrar a las mezquitas ahí sí es obligatorio y hay que respetarlo así es porque yo he visto novelas turcas aquí que esas que es la sensación y ahí la gente se vista normal o sea normal como nosotros en América ¿sabes? en el continente americano entonces solamente es la que quiera pero en general del 100% de las personas que tú ves ¿cuál porcentaje se viste normal como nosotros en América y qué porcentaje se viste como traje típico no sé en Estambul mitad y mitad sí mitad y mitad oye y hablando de los retos o sea me imagino que de todas maneras no tuviste estereotipos pero ¿sí te enfrentaste algún reto cuando llegaste a vivir ahí a Estambul? pues mira yo creo que cualquier yo creo que esto también te lo pudieron haber dicho otras chicas ser extranjera siempre es un reto ser extranjero en cualquier lugar trae sus complicaciones a veces por ejemplo yo cuando estaba tramitando mi permiso de residencia por ejemplo por una cuestión de no entendimiento me pasé en las fechas entonces no podía salir del país y entonces yo dije bueno es que yo salgo del país porque salgo se casa mi hermano y tengo que ir a la boda de mi hermano y hablé con todas las personas y me dijeron si te sales del país son seis años que no puedes entrar y me perdí la boda de mi hermano no pude estar en la boda de mi hermano que horror que tristeza hablé con mi mamá y yo lloraba y yo no voy a ir a la boda y mi mamá me dijo mira tú haz lo que tengas que hacer y mi mamá me dijo esto es vive tu vida vive tu vida haz lo que tengas que hacer pero tú le dices a tu hermano entonces hablé con mi hermano y mi hermano igual ¿sabes? me dijo mira Gaby es una fiesta y has luchado tanto por todas estas cosas que no puedes echar todo la basura por una fiesta estás aquí te amo sería lo mejor lo ideal obviamente que estés aquí pero no pasa nada yo creo que ese es el único evento que me he perdido que sí me dolió sí me dolió muchísimo y el otro bueno cuando las cosas se complicaron aquí en 2016 que es cuando estudiaron los ataques terroristas el intento de golpe de estado el asesinato del embajador ruso en Áncara esas cosas fueron difíciles ese tiempo fue de mucha incertidumbre en ese tiempo me tocó transmitir para las noticias en México y en otras partes de Latinoamérica como corresponsal y yo creo que esa ha sido la época más complicada porque complicada como nación y pues yo estaba aquí con ellos cuando todo esto pasó ok entonces tus retos más bien fueron de ese tipo pero por ejemplo para ti la comida no fue un reto el idioma tú hablas turco se puede vivir sin hablar turco o sea eso no fue lo que el idioma si te lo pongo arriba 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 el idioma es dificilísimo viniendo del español por lo menos para mí este ha sido de hecho sigo sabes o sea el idioma sigo aprendiendo eso es muy difícil y yo creo que es bueno aprenderlo ¿por qué? porque pues porque no hay otra manera de poder realmente relacionarte de conocer la realidad de Turquía sin conocer el idioma de ellos entonces el idioma sí ha sido para mí ha sido un reto pero en cuanto a comida el estilo de vida la cultura las costumbres todas estas cosas honestamente yo tengo una filosofía y es yo me tengo que adaptar yo no puedo estar anhelando de ay extraño mis tortillas ay quiero una torta ahogada una birra como mucha gente ¿no? una birra de Aribaldi porque de otra manera es imposible estar lejos obviamente aquí tengo yo mi almacenaje en mexicanidad las valentinas la maseca todo eso pero realmente yo he decidido adaptarme hay que adaptarse porque yo creo que ahí está el secreto si nosotros venimos con la expectativa de seguir viviendo igual que como vivimos en México va a ser imposible imposible en la medida que nosotros tengamos la capacidad de adaptarnos a las diferentes culturas va a ser mucho más fácil la vida y esa es mi filosofía entonces si si o sea anda como turco habla como turco como turco yo aquí vivo quiero seguir esas costumbres si pues tienes que tienes esa ventaja entonces el idioma todo lo sigues estudiando ¿qué nivel tienes? intermedia principiante estoy en intermedio intermedio pero es muy bueno oye entonces hablando de eso entiendo que si tú vives en Turquía tú no puedes sobrevivir sin hablar turco para los que viven de turista me imagino que en la zona turística la gente habla inglés ¿no? mira ajá todo se puede claro que puedes sobrevivir pero fue lo que me pasó a mí el primer par de años yo tenía que estar esclavizada o sabes a una solamente a las personas que hablaban otro idioma pero no podía ser más amigos si alguien no hablaba mi idioma o sea o inglés o español pues iba a ser casi imposible no, no casi imposible conocerlos vaya en el momento en que yo empiezo a hablar turco se me abre un mundo nuevo es otra historia y lo disfruto muchísimo ok pero entonces o sea el turista si tú vas como turista sí puedes sobrevivir con el inglés pero para vivir allá y realmente como crecer y que te vaya bien sí necesitas el turco sí o sí ¿no? sí, sí o sí y sí como turista sí vaya es algo bien interesante lo que pasa que cuando vengas a visitarme te voy a llevar que vas a los bazares vas a los bazares y tú no dices nada no dices nada y ellos como los vendedores te escanean y detectan tu idioma o sea saben qué hablas y de dónde eres ¿por cómo estás vestido? no sé en qué consiste yo le pregunté alguna vez a uno de ellos oye ¿por qué? o sea ¿cómo sabes que soy mexicana? ¿cómo sabes? porque él me dijo no, no nada más hablas español eres mexicana y yo ¿cómo sabes? y me dice y así me dijo la forma de tu cara eres de México qué fuerte fíjate que ya he escuchado eso y que en función de eso ahí te tratan de negociar y que les encanta que les regatíes y todo eso sí me han dicho por ahí ¿no? sí, sí, sí en los mercados no, son buenísimos ellos conocen su negocio perfecto lo bueno que tú ya vives allá hoy no pues fíjate entonces fíjate que los mexicanos nos tienen muy buena estima y todo o sea nosotros somos bienvenidos y todo oye y hablando de el tema a ver de tu trabajo así con peritas y manzanas para la gente que no está muy relacionada con esto explícanos específicamente o sea ¿de qué vives? ¿cuál es tu trabajo? ¿eres corresponsal de un noticiero? ¿o te encargas de apoyar? ¿pero quién te paga una institución? o sea ¿cómo? ¿cuál es tu trabajo en sí? así en términos sencillos mira yo soy una persona que tiene muchas pasiones y muchos gustos y me gusta darme el tiempo para hacer cada uno de ellos entonces generalmente cuando me preguntan ¿y en qué trabajas? yo digo depende del día de la semana entonces esto que hemos platicado sobre 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 los medios de comunicación esta es mi pasión esa es una de las cosas que yo hago porque me nacen y generalmente todas las cosas que te he contado además las he hecho como voluntaria pues creo que todo de lo que te he hablado hoy todo eso lo he hecho como voluntaria y y los los otros trabajos que estamos haciendo por ejemplo hemos creado un grupo de de hispanos que estamos haciendo doblajes estamos traduciendo libros del turco al español haciendo las versiones en nuestro idioma eso es eso es una de las cosas que he hecho yo me convertí en profesora de español también para niños que es otra de las cosas que disfruto muchísimo escucharlos que aprendan a hablar además obviamente como yo soy su profesora hablan como yo entonces te voy a contar cuál fue la primera cosa que uno de mis niños favoritos me dijo yo lo veía yo creo que ya estaba él harto de mí volteó a verme y me dijo Gabriela vete ya y yo ay lindo aprendió vete ya y ya ya supe bravo ahí hablas muy bien en español bravo pero todavía nos quedan 15 minutos entonces soy profesora de español y también soy parte del Istanbul Filmmakers Network que es la red de cineastas de Estambul en donde colaboro con compañeros y cineastas de todas partes de sobre todo de este lado del mundo con cineastas egipcios iraníes jordanos turcos árabes etcétera etcétera y bueno y bueno como te mencionabas al principio tengo esta parte artística también que me tengo que llevar a todas partes y aquí hemos hecho grupos de teatro y también cantamos los miércoles en un lugar en un lugar de open mic que acabamos de empezar justo esto hacer un open mic para personas que quieran venir y expresarse en español ay o sea que cantas en español en turquía y a la gente le gusta le se encanta le se encanta es que aquí somos exóticos nosotros no claro pero aparte es una cultura que te quieres porque tú puedes ser exótico pero no me gusta ese tipo de sabes puede ser exótico pero no me gusta pero acá es un exótico que le gusta que la gente le encanta mira yo me he dado cuenta con el paso del tiempo también que tenemos un idioma muy lindo es un idioma muy bonito y muy melódico y tenemos además una música espectacular no nada más en México sino en toda Latinoamérica en España tenemos una música súper diversa y y las y es un es un lenguaje muy melódico y bueno tenemos que darle crédito también a Despacito que cómo nos puso de moda a nivel mundial sí Luis Fonsi no qué tal oye y hablando ahorita que dijiste que trabajas con los los filmmakers ahorita nosotros en Latinoamérica estamos viviendo de unos años para un boom de las novelas turcas o sea antes Turquía X sabes pero ahorita la gente las ubica famosísimas o sea aquí hay un canal que se llama Imagen que ha comprado muchas novelas la del Sultán súper famosa acá y otras más que Netflix Argentina en otros lados han comprado tú a qué crees que se debe a la fascinación que nos ha provocado antes nosotros en México éramos los reyes y señores de las novelas a nivel mundial la otra entrevista una chica de Jordania y me decía que las novelas de Italia eran lo máximo Jordania y hasta las traducen al árabe y referencias como la que nos decías de Verónica Castro pero ahora los turcos están desplazándonos a qué crees tú que se deba esa fascinación de las novelas turcas por acá qué elementos tienen o por qué son tan guau para nosotros porque son innovadoras porque ya no es la misma historia porque están y otra de las cosas es que las historias también están más rositas ¿no? a mí me gustan o sea en general las historias son muy dulces cuando ves una novela histórica están muy bien hechas o sea se ve que hay mucha producción y es lo exótico también de conocer algo nuevo yo creo que en eso radica y que los turcos son muy guapos ay sí ya estoy oye ¿no tienes un novio turco por ahí guapísimos? no por ahora no te estás durmiendo Gabriela porque están muy guapos hay una hay una película que tenía aquí de un doctor ahí está no me acuerdo cómo se llama pero está guapísisísimo ahí bueno así son así son en la calle cualquiera así como guau digo hay de todo pero a lo que voy es que sí es sí son hombres muy guapos pues somos mujeres nos llegamos increíble no pues sí mira y todo el talento y la cultura de los turcos oye y hablando de la cultura laboral tú has trabajado pues en diferentes lugares ¿no? aunque sea como guanitaria y demás pero tú ¿qué nos puedes decir de la cultura laboral mexicana con la turca como en temas de liderazgo horarios prestaciones ¿tú cómo ves esa cuestión mejor la vida ya en temas laborales o en México o cómo lo ves la comparativa pues es que es muy extenso ellos aquí igual tienen jornadas de ocho horas en eso es es igual lo que yo he visto de diferencia es que aquí tienen muchas prestaciones pero las prestaciones son excelentes hablo de por ejemplo aquí el sistema de salud es un sistema de salud muy bueno del que incluso yo me he beneficiado la gente ¿qué es lo que quiere? casa vivienda y bienestar y aquí se los proveen obviamente es un país que tiene dificultades y carencias pero honestamente yo no he visto esos niveles de pobreza que desgraciadamente existen todavía en nuestro país y entonces en cuanto a lo laboral la clase media es vasta viven muy bien hay muy buena calidad de vida aunque la moneda turca frente al dólar ahorita también está devaluadísima y ha sido difícil sobre todo después de la pandemia por la inflación yo veo que que se han ido recuperando y ahora trabajar como turco es una cosa los salarios no son altos no son altos trabajando como extranjero es 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 diferente es diferente o sea no es tan favorable no es tan bueno como extranjero es mejor es mejor mira es depende de la perspectiva porque cuando están contratando a un extranjero están están contratando a alguien para un trabajo específico que un turco no puede desarrollar no por ejemplo si quieren bueno quieren profesores nativos en los colegios de idiomas nativos obviamente pues un turco no es un profesor nativo aunque tenga muy buen nivel de idioma si se van por un profesor nativo generalmente es mucho mejor pagado que un profesor que no es nativo que es turco sí entonces depende de la profesión a lo mejor en el momento es mejor ser extranjero pero si tú ves que las condiciones de los turcos es mejor allá que en México que las haciendo comparando en algunas cuestiones sí mira sobre todo en los trabajos que son si es carpintería plomería si son obreros etcétera yo veo muchas mejores condiciones aquí totalmente mira y tú por ejemplo crees que que Estambul es una ciudad con diversidad e inclusión o sea hay diversidad de personas de otros nacionales e inclusión están incluidos en ahí en mira Turquía todavía está es más conservador en general Estambul de nuevo es distinto al resto del país y aún así existen todavía muchos tabúes todavía existen muchas cosas que son muy delicadas mira por ejemplo así de simple no sé una pareja quiere irse a vivir junta pues lo hacen escondidas porque no es bien visto y generalmente así lo hacen no lo anuncian entre extranjeros bueno es otra historia pero cuando son turco-turca es distinto existe una comunidad una comunidad gay también pero también está todavía muy escondida entonces no hay tanta apertura no hay no existe aún sí existe pero no es abierta oye y es ilegal porque yo sé por ejemplo en Dubái y en otros países árabe bueno musulmanes más bien ahí es ilegal ser homosexual tú no puedes ser en Dubái por ejemplo homosexual es ilegal entonces la gente se aguanta y se tiene que casar o sea hablando de no sé si a los extranjeros se les permite ser gay allá o no pero allá en Turquía hay alguna penalización si la persona es homosexual abiertamente no no existe eso porque volvemos a lo mismo no Turquía dentro de los países musulmanes no es un estado islámico es una república países como Emiratos Árabes como Jordania Arabia Saudita el Líbano y otros países y los demás países árabes islámicos de la región es porque se rigen por la ley islámica y como está prohibido en el islam entonces es penado todo lo que esté penado en la ley del islam en los estados islámicos va a estar penado también legalmente en Turquía es diferente porque por lo que te mencionaba no es una república y tienes libertad en teoría en la práctica siguen todavía muchas restricciones y no sea abierto entonces las mujeres habéis más visto que y ahí que lo ideal que se casen o sea no te puedes ir a vivir si no estás casado hablando de lo que dices de la parejita generalmente sí generalmente sí entonces podemos ver que de hecho las amigas pues siempre están buscando marido muchas de ellas de nuevo no quiero no quiero poner a todas en una canasta pero si es algo algo que resalta dentro de de las mujeres ya en edad casadera sí 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 urge casarse ahí es un tema cultural entonces en general tú podrías decir que que ahí en Estambul hablando donde tú vives ahí es una es un lugar con bienestar o sea en términos muy generales ¿hay bienestar o no hay bienestar para la gente? Totalmente totalmente hay bienestar y te voy a decir algo además que que es que es increíble aquí en en Turquía en Estambul son 18 millones de habitantes entonces es una ciudad pues casi tan grande como la ciudad de México y es una ciudad súper segura súper segura no hay una ciudad europea que sea tan segura como Estambul yo puedo estar en la calle a las 3 de la mañana sin problemas sin miedo la gente además es honesta tres veces he perdido el celular aquí las tres veces me lo han devuelto una vez perdí mi tarjeta una vez perdí mi cartera mi cuenta me había dado que la había perdido y me llamaron de mi banco para decirme encontraron su cartera la están esperando afuera de tal supermercado y por cierto ya cancelamos esta tarjeta para que no hayan problemas no este wow que nivel acá en México no te la roban y te vacían la tarjeta de crédito que nivel así es entonces hemos aprendido también sabes o sea si tú encuentras una cosa tirada ahí déjala porque van a regresar por ella y la gente está esperando encontrar encontrar lo que se le ha perdido y es algo además que yo valoro muchísimo y me fascina de vivir aquí es una de las cosas que para mí son de muchísimo valor y es la tranquilidad y la seguridad con la que una mujer soltera puede vivir en esta ciudad y cualquiera no como en México porque acá en México la cosa ya es mucho más asesinato y fíjate que eso es una cosa muy buena que yo veo en todos los países que son musulmanes independientemente que si son del islam o no precisamente por como mientras no sean radicales mientras como se apegan mucho a lo que dice ahí su religión y demás ellos sí lo viven ¿no? y no roban en Dubái por ejemplo que ahí es donde tuve la oportunidad de viajar y ahí por ejemplo yo podía estar a las 12 una de la mañana sola y no me pasaba nada y es una de las ciudades más seguras del mundo tiene como esta misma cuestión también la parte de la honestidad no sé de eso pero en general creo que bien allá nadie roba nadie mata me han dicho porque es muy las leyes son muy duras y la gente no va a arriesgar a perder todos los beneficios por hacer algo así ¿no? entonces eso es algo bueno que observo en los países como que son religiosos y que los siguen estas cosas de la honestidad porque está marcado ¿no? todas las religiones hasta la católica pero a veces aquí no lo que mira además aquí aquí en Estambul en Turquía en todo el país tienen un gran sentido del honor entonces de hecho ellos dicen ¿no? si algo no tiene honor es inaceptable y está dentro de esto precisamente ¿sabes? si no es honorable no hay que hacerlo hay que hacer todo lo que es honroso y es algo que valoro muchísimo sí muy buena filosofía oye Gabriela y háblanos de aspectos básicos como la comida ¿qué comen los turcos? a ver yo en las novelas veía como mucho té 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 todo el día y cositas raras ahí háblanos de la comida ¿qué comen? ¿qué beben? los postres todo lo que nos puedas contar de la comida platillos típicos pues mira acabas de mencionar la esencia del turco por ellos no corre sangre por sus venas corre té en turco té se dice chay entonces el chay ellos ellos en promedio el café turco es muy famoso entonces la gente piensa que los turcos beben mucho café no señores los turcos beben té ese que ponen en los vasitos estos muy lindos es té negro y lo hacen en unas teteras que son de doble piso entonces abajo ponen el agua que se hierve y arriba el té se va hirviendo como en baño María esto debe de estar en todos los lugares en todos los hogares a todas horas siempre que tú vayas a algún lugar te van a dar la bienvenida y te van a ofrecerte en donde sea y es algo muy lindo entonces ellos beben muchísimo té en promedio seis diarios más o menos comida desayuno y cena o sea es un té y es té negro o no hay de otro té negro no si hay más té pero el que beben ellos como agua de uso es té negro y la comida fíjate que este es el único lugar donde los mexicanos que vivimos aquí no extrañamos la comida o no nos quejamos de la comida tienen de hecho una cocina muy rica no es una cocina tan extensa como es la mexicana pero tienen unos platillos deliciosos a mí mi favorito es uno que se llama mante que es una especie como de raviol pero aquí todo lo que hacen con pasta lo hacen tan fino tan suculento tan delicioso usan muchísimo yogurt de hecho la palabra yogurt viene de aquí también aquí el mejor yogurt mundialmente conocido se lo pelean entre griegos y turcos ellos siempre griegos y turcos siempre se pelean por quien inventó que en la comida y no me encanta la carne eso sí la carne aquí no es para nuestros estándares ahorita ya me acostumbré pero no es mi máximo ¿qué carne comen de todo tipo puerco, res, pollo hay una rara cerdo no cerdo no y es una costumbre precisamente aunque ellos de nuevo aunque sea república como la mayoría son musulmanes ellos no comen no comen cerdo extraño el tocino eso sí extraño el tocino pero ¿qué carne comen? ¿no hay una carne rara? o sea pollo, res pollo comen muchísimo cordero comen res comen pollo pero comen mucho chivo entonces para o sea mucho cordero entonces para la gente que no le encanta es un poquito difícil pero tienen el arroz más rico lo comen aquí que es lo a mí me encanta el arroz pero aquí lo comen delicioso mi postre favorito es turco también que se llama baklava que es es una piececita así es súper dulce súper dulce entonces bueno yo con uno tengo pero es es un es un es un beso al cielo es una cosa deliciosa pues tienes que venir Lizeth para que puedas conocer no pero para ir sabiendo oye y yo en una novela que vi veía que había muchos puestecitos en la calle de como de arroz con cosas normales o sea yo decía en México jamás vas a ver un puesto en la calle de vendiendo arroz ¿hay así? sí es un platito de arroz con pollo sí puedes comprar tu arroz con pollo encuentras muchos encuentras puestos de arroz con pollo los más populares puestos donde asan castañas hay elotes también pero es elote amarillo y solo con sal entonces no tiene no está divertido no es como el nuestro con cremita y todo no 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 y el otro es venden unas cosas que se llaman simits y simits son es como una especie de pretzel que es un pan duro por fuera salado con ajonjolí y ese también les fascina y tiene sentido porque siempre también es muy común verlos con este simits y el té porque el pretzel es durito y con el té hay pa' dale oye y cómo se divierten los turcos la gente que vive allá los turcos cómo se divierten qué les gusta hacer ir a hacer ejercicio al teatro o están en la mezquita todo el día qué hacen cómo se divierten ellos sabes que esto es algo bien bonito es una cultura tan vaga les encanta estar en la calle conviviendo con la gente ellos no importa qué tan cansados estén saliendo del trabajo se van a reunir con alguien siempre eh si hay muchísimo teatro aquí si si hay hay bares no no sé si haya discoteca sé que sí hay muchas discotecas pero perdón hay discotecas pero no son tantas ellos son más bien del barecito o del pub o del café y es sentarse a hablar platican platican se ríen fuman muchísimo también esa frase de que fumas como turco ya entendí sí fuman muchísimo y les encanta jugar un juego que se llama tabla que nosotros conocemos como vagamo también juegan juegan vagamo y y algo bien chistoso también es que generalmente en México por ejemplo cada vez que ves que salimos en bolita ves a un montón de mujeres saliendo en bolita ¿no? y a los hombres es como más esporádico pero ves a un montón y aquí es al revés aquí ves a un montón de hombres que salen en bolita y las mujeres es más esporádico y es que además estamos en un país donde la mayoría de la población son varones o sea que las mexicanas tenemos que echarnos una vuelta a Turquía aquí hay mucho hombre pero gay entonces no aplica nos falta mucho mercado en México hemos perdido mucho mercado oye y hablando de las costumbres pues me imagino que es muy rico en costumbres pero háblanos de una o dos costumbres o tradiciones que te gusten o que no te gusten de la cultura turca a ver de las tradiciones que me gustan bueno a mí a mí me encanta me encanta todos los preparativos que hacen para las bodas esto es algo o sea el preparativo aquí la despedida de soltera le dicen la noche de jena y se juntan todas las amigas para y pintan a la novia sabes o sea y es como un día de spa en donde las mujeres este tal cual se reúnen mucho té mucho té mucho té y salen pintaditas y luego me encantan las bodas y te voy a decir que me encanta aquí no hay regalos no hay mesa de regalos Liverpool ni Palacio de Hierro aquí se regala oro o sea llevo con una moneda de oro con añitos como sí aquí de hecho ves hay muchísimas joyerías en donde venden moneditas de todos los tamaños y colores y sabores y les regalan una monedita de oro y cuánto vale una moneda de oro más o menos pues es que depende de los gramos honestamente pues así que digas que puedo ir yo a comprar oro pues no verdad pero depende depende de los gramos bueno mira te voy a decir un día así tal cual me encontré una chiquitita en el piso en la calle entre las piedras estaba yo en unas piedras ahí al lado del mar y así la vi estaba así al fondo la levanté y dije oh será de oro será de mentiritas ya sabes ha de ser como porque no pesaba nada y entonces ya empecé a leer y todo y bueno esa cosita de nada costaba un equivalente de 700 pesos pues nada mal ¿no? pues oye pues oye 30 dólares como 30 dólares y de ahí lo que le quieran poner lo que no me encanta es que a veces hay dificultad para entablar amistad entre gente del sexo opuesto te voy a contar aquí por ejemplo nosotros venimos de una cultura que somos súper sonrientes ¿no? así nos dice ay hola ay hola aquí no aquí la dinámica es diferente entonces por ejemplo si está una chica sentada y se acerca algún caballero y le dice hola la mujer va a ser así de vete no voy a hablar contigo entonces él se va pero él tiene que insistir entonces regresa ¿no? entonces ella le vuelve a decir no, no, no vete vete y se va y luego vuelve a insistir entonces ella empieza como que ya le hace ya vete pero no tan no tan grosera y ya cuando regresa otra vez ella dice está bien hablemos ¿no? entonces y así es como pueden empezar pues a platicar a charlar si después ya se hacen novios o lo que sea pero ese es como el primer encuentro cuando es hombre-mujer entonces tú imagínate que estamos nosotras que somos súper sonrientes latinas y llega uno y dice hola y nosotros nada más volteamos y decimos hola entonces para ellos es como y esto puede malinterpretarse como que somos facilonas así como que somos facilonas sí porque también he visto que tienen así sus ideas medio así de sí o sea o sea que ahí el rato es rogar o sea la mujer se tiene que estar del rogar sí o sí como regla y el hombre tiene que insistir sí es como acá si te gusta órale órale ya nada más hay que hacerles así oye en abril la cuentas una, dos a la cuarta a la quinta ya, ya, ya a ver cuántas van cuántas van cuántas van oye y eso si te gusta porque si no te gusta pues lo mandas a volar ¿no? ay si no bueno es que luego es que uno nunca sabe nunca sabe qué interesante fíjate que esas cosas no o sea lo que no sabe pues si alguien quiere ligar chicas oye y qué tan caro es vivir allá haz de cuenta en Estambul en una zona clase media un departamento que será dos cuartos así sencillo como de cuánto estamos hablando para entender qué tan caro es vivir allá comparado con Ciudad de México por ejemplo no, 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 no comparado con Ciudad de México esto es un regalo ¿en serio? esto es un regalo sí, mira puedes vivir en una zona linda linda precisamente no en un lugar lujoso pero en un no, clase media ni caro ni caro ni barato ni caro ni barato clase media que tienes dos recámaras en un lugar como digamos de 75 metros que es un lujo además en Europa en general bueno aquí podemos vivir en departamentos más grandes entonces un lugar así en una zona o sea que todo funcione porque luego las cosas no funcionan entonces un lugar así debe de estar en 350 dólares que son como como 7 mil ay no muy razonable uy he escuchado unas cosas de otros lugares cari sí, sí, sí no, no aquí nada que ver aquí de verdad o sea es una maravilla y te estoy diciendo se vive o sea viviendo bien no medio muy a gusto oye y hablando ya del idioma ya hablamos que es el turco el clima ¿cómo es en Estambul? en verano es muy caliente y húmedo y en invierno es muy frío y húmedo frío que hasta nieva o no llega a sus niveles sí, sí llega a nevar pero a veces podemos llegar bueno desde que yo estoy aquí lo más bajo que ha habido yo creo que han sido 12 grados en un invierno menos 12 grados ah menos 12 grados sí menos 12 grados sí y pero algo curioso de verdad no es tanto la temperatura la difícil es el viento porque estamos al lado del mar entonces está la temperatura fría pero además el viento empieza a aventar la brisita y sientes la brisita como si fueran como si fueran agujas que se te entierran en las manos y obviamente al principio pues súper difícil para mí el primer invierno aquí la pasé fatal pero una vez ya conociendo las cosas ya teniendo la ropa adecuada o sea ya estando preparado para el invierno pues se sobrevive y el calor pues miren Guadalajara es igual cuando o sea yo me acuerdo no 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 Guadalajara es horrible también cuando hace calor sí 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 ahorita más sí y entonces ahorita entonces aquí también es muy caliente nada más hay que agregar la humedad no pues sí oye y háblanos ya tenemos que ir más rápido porque el tiempo se nos agota pero ¿cuáles son los lugares turísticos típicos que la gente debe de conocer si va de visita a Turquía por ejemplo mira ¿a Turquía en general o Estambul? no a Estambul primero Estambul y luego se sale a algún otro lugar fuera de mira en Estambul bueno pues lo de cajón es que hay que ir a Santa Sofía que además vas a ver la historia de esta tierra cómo ha pasado a través de un edificio que es para mí es lo más espectacular para mí debe de ser uno de los edificios más importantes que existen que es para para quien no sabe Estambul es la antigua Constantinopla entonces aquí fue donde Constantino decidió edificar su ciudad el emperador Constantino y por eso aquí se le llamaba la segunda Roma entonces está la basílica de San Pedro en Roma y Constantino dijo quiero mi iglesia la iglesia de Constantinopla Santa Sofía es la la el edificio que él construyó como catedral entonces después de San Pedro estaba la Santa Sofía después se separan los romanos de Europa con los de aquí entonces aquí se convierte en el imperio bizantino llegan los otomanos los sacan los otomanos son musulmanes entonces toman todos los edificios y los convierten en mezquitas entonces Santa Sofía deja de ser una catedral católica y se convierte en un templo musulmán que increíblemente el arquitecto que estaba haciendo todas estas restauraciones para las mezquitas vio el valor cultural de ese edificio y todas las imágenes donde está Cristo San Juan la Virgen etcétera dijo no se tocan los mosaicos se quedan entonces es un edificio que era mezquita pero con las imágenes católicas que ves que está la Biblia que ves que está esto en donde todavía están las cruces en algunas de las columnas pero todo transformado en mezquita después cuando inicia la República Turca hace casi 100 años Ataturk que es el libertador es como su Simón Bolívar aquí él dice bueno ya no va a ser mezquita ahora va a ser un museo se convierte Santa Sofía en museo y este año regresó a ser mezquita wow entonces lo primero es ir ahí ¿qué más? es que si hay que escoger uno hay que ir a Santa Sofía después yo les recomiendo el barrio de Balat que el barrio de Balat es mi favorito o sea mi barrio favorito aquí en Turquía es en donde pueden encontrar estas casitas de muchos colores es tan pintoresco tan hermoso y además hay muchos locales entonces ese es el barrio de Balat que era un barrio armenio y griego y judío entonces pueden encontrar sinagogas y la iglesia principal ortodoxa de Estambul está ahí también y se puede encontrar también iglesias armenias entonces ese es el barrio de Balat Fener Balat y otro que es yo les invitaría a que vengan a mi lado yo vivo en el lado asiático para quien no sabe Estambul es la única ciudad del mundo que está asentada en dos continentes está en el lado europeo y en el lado asiático y la divide el canal el estrecho del Bósforo entonces yo vivo en el lado asiático y el lado asiático también es una zona que fue Armenia en donde también está la nueva mezquita está el barrio de Uscudar y vale la pena totalmente venir aquí es para venir a tomar café a conocer los restaurancitos típicos los mercados típicos y no es no es un lugar turístico por eso me encanta que vengan acá para que vean a los turcos en serio y por supuesto el Bósforo y el Mármara que hacer esa travesía en ferry porque además yo aquí no uso autobuses si uso pero lo que más uso es un barco para transportarme yo casi todos los días voy en barco de mi casa a Europa viajo muy seguido a Europa ya guau que increíble entonces esa travesía en el Bósforo hay que hay que hacerla también hombre pues muy bien oye Gaby alguna sucesión a ver nada más o sea imperdible si hay que escoger una que se ha hecho muy popular también es Capadocia imperdible pero tienes Capadocia tienes Trapzon está está Mersin Mardin Izmir que es donde está Éfeso es un país con muchísima cultura es un país con muchos lugares que conocer con mucha historia como México también a eso nos parecemos también y también y alguna asociación o página web que recomiendes para los expats para la gente que se muda un grupo de Facebook o algo donde puedan una página donde puedan conocer más información que se van a vivir a Turquía mira yo les voy a recomendar el canal de una amiga mía en YouTube que se llama Beri Romo Beri empezó su canal hace o sea antes de de la pandemia pero Beri está constantemente informando qué hacer qué no hacer los pros los contras qué sí qué no entonces yo les recomiendo que que la sigan a ella en su canal de YouTube que es Beri Romo Beri Romo ok ahí para que se entienden de todo y tú por ejemplo tu estatus migratorio eres residente entonces o ciudadana ya turca no yo soy residente soy residente de Turquía tengo mi tarjeta de residencias pues ahí va este ya nos dijiste los lugares turísticos qué es lo que más qué es lo que más extrañas de México mi familia mi familia definitivamente cómo le hiciste para ser competitiva en el mercado turco porque pues igual no si no fueras buena no estuvieras allá te hubiera regresado acá a México cuáles son las cosas claves de tu éxito para mantenerte allá yo creo que todas las personas tenemos un valor agregado depende en el lugar en el que estemos en este caso a mí el ser mexicana me ha abierto muchísimas puertas no o sea esto es algo que ha sido que ha sido sí que ha sido una herramienta bien poderosa pero obviamente no es nada más como tú dices el ser mexicana hay que estar preparado y esta es la cuestión o sea es no tener miedo enfrentarse a las circunstancias picar piedra no ha sido fácil ahorita ya suena bueno ya llevo seis años hay que pagar derecho de piso o sea hay que ir aprendiendo entonces ¿cómo le hice para ser competitiva? hacer bien mi trabajo hacer bien mi trabajo ser profesional e irme ganando la confianza por hechos de las personas para las que he trabajado oye ¿no es difícil hacerte amigo de los turcos? ¿no son gente como muy cerrada? entonces mientras hables el idioma ellos son abiertos? no son un encanto es gente muy amable es gente muy abierta es gente muy apapachónia ellos además presumen de su don de hospitalidad y si lo son son muy buenas personas ah yo los quiero oye las dos últimas preguntas la primera lo que sí debe hacer bueno es como una pregunta doble ¿no? ¿qué sí debe hacer la gente si se muda a Turquía y qué no debe de hacer? y la última el secreto que nadie te contó y que te hubiera gustado que te contaran para que tu vida hubiera sido fácil más fácil al llegar lo que no se debe hacer llegando a Turquía es tratar de hacer las cosas ilegalmente aquí Turquía nos ofrece muchísima apertura para podernos quedar si hacemos y los trámites que ellos nos solicitan entonces no venir nosotros con la idea de que aquí vamos a agarrar atajos y así no, no, no hagamos las cosas bien hagamos las cosas de manera transparente y legal y de nuevo les digo no es difícil si hacemos y seguimos los pasos que ellos nos piden no es difícil quedarse perdón ¿cuál fue la segunda? eran los sí no, ¿qué hacer y qué no hacer si te mudas a Turquía y los secretos que nadie te contó que te hubiera gustado que te contaran si te mudaran ¿qué sí hacer? ¿qué sí hacer? estar completamente abiertos a conocer una nueva cultura venir sin expectativas vengan sin expectativas y déjense sorprender por las cosas que vamos aprendiendo el día de día a día ¿no? y la última ¿qué es lo que nadie me dijo? ay ¿qué es lo que nadie me dijo? que te hubiera gustado ay mi vida hubiera sido más fácil si me hubieran contado este secreto ¿no? o sea lo que nadie dice y que luego lo descubres a la mala y con los golpes de la vida ay bueno es que es como de nuevo yo creo que cualquier extranjero pasa por esto es que es difícil el idioma si alguien me hubiera dicho que el turco iba a ser tan difícil hubiera empezado en México ese ¿por qué? porque yo estaba estudiando todavía estaba en mi curso de francés antes de venir y me decían ¿pero por qué estás en francés y vas a vivir a Turquía? y yo dije pues porque voy a llegar allá y ya aprendo ay Dios mío sí o sea es eso si quieren venir quieren establecerse aprendan el idioma además abre puertas y si les caemos bien con el idioma les caemos mucho mejor pues hablar el idioma ahí y lo que te hubiera gustado es que te dijeran estúdialo desde antes para que no llegaras como tan en blanco sí sí ok pues listo Gabriel no sé si quieres decir algo más pero ya el tiempo se nos acabó te quiero agradecer de verdad todo lo que nos contaste es súper interesante la historia tu experiencia tu vida todo lo que haces por el bien común y de verdad agradecerte el tiempo que nos brindaste para estar en Women Abroad no y muchísimas gracias por el tiempo Lizeth qué rica plática mil gracias y nos vemos en otro episodio de Women Abroad gracias por escucharnos visita nuestra página www.wellum.com sección Women Who's Fire y no te pierdas nuestro próximo episodio